El emprendimiento digital se ha convertido en una tendencia de nuestra sociedad. Son numerosas las iniciativas emprendedoras que han surgido y se han desarrollado en un mundo virtual. Por lo tanto, es normal que surjan algunas dudas tales como en qué consiste emprender digitalmente, desde dónde partir, cómo se desarrolla una idea válida, cuáles son los primeros pasos que se deben dar, etc. Para responder todas estas cuestiones, es fundamental que poseas una base sólida sobre el emprendimiento digital. A partir de la misma, será mucho más sencillo que progreses y adquieras nuevos conocimientos para tu futuro profesional. Por todo ello, hemos preparado una entrevista con una gran profesional para que conozcan los conceptos claves del emprendimiento digital. ¡Comenzamos! En este programa de Gita Entrevistas nos encontramos con Isabel María Solano Fernández, profesora de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y una de las autoras de un modelo innovador sobre emprendimiento digital, el modelo emdigital. Muchas gracias y encantada de estar en este programa de Gita Entrevistas. Durante esta entrevista vamos a abordar el concepto del emprendimiento digital, pero antes de ello, sería de gran interés que nos respondas unas preguntas muy relacionadas con la temática principal. La primera de ellas es, ¿qué es el emprendimiento? Pues una pregunta básica, fundamental. El emprendimiento es considerado en la actualidad uno de los principios prioritarios, básicos para el desarrollo social, comunitario y económico de cualquier región. Tenemos que echar la vista a instituciones tan importantes como la Unión Europea para ver evidencias de esta importancia, ya que la Unión Europea, por ejemplo, ha incluido en el desarrollo de la competencia emprendedora como uno de los elementos fundamentales de la formación de las nuevas generaciones para afrontar los cambios sociales, culturales, económicos del presente y del futuro. También la Unión Europea ha teorizado sobre la competencia del emprendimiento a través de la elaboración de un marco europeo de emprendimiento, lo que se conoce también con las siglas, las siglas ENTRECOM. Entonces, ¿emprender consiste en iniciar un negocio o afrontando esto estaríamos ante una visión muy reduccionista del concepto de emprender? Muy buena pregunta. Aceptar una visión meramente empresarial del emprendimiento es un error. El concepto ha evolucionado muchísimo en los últimos años hasta considerarse una competencia básica de los ciudadanos del siglo XXI y un concepto que puede aplicarse a múltiples contextos, de tal manera que pueda posibilitar la mejora de los entornos políticos, culturales, económicos y sociales, de tal manera que el emprendimiento se relacionaría, por lo tanto, con el concepto en sí mismo de ciudadanía y de responsabilidad cívica. Es un concepto mucho más amplio. De hecho, en la mayoría de los currículum de la Unión Europea se considera una competencia básica a desarrollar en la etapa de educación básica y obligatoria. En nuestro contexto español lo tenemos así, tenemos una competencia que se llama Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, donde se empieza a trabajar esa competencia básica del emprendimiento desde los 6 hasta los 16 años. Y por todo esto que nos estás comentando ahora sobre la importancia de la educación en el emprendimiento y toda esta iniciativa, ¿por qué consideras a título personal que es importante educar para el emprendimiento? A ver, el emprendimiento, por la misma evolución que he comentado, porque es en sí mismo un objetivo prioritario, como hemos dicho, para el desarrollo social, cultural, económico de las sociedades, no se debe concebir como un concepto restringido. Es, como bien he dicho, una competencia básica que contribuye al desarrollo de la formación integral de todas las personas. Así lo plantea el informe Eurídice del año 2016, que explica que la educación para el emprendimiento no se reduce solo a ese contexto de actividad laboral y empresarial, sino que se completa con la vida de la persona, contribuye al desarrollo integral de esa persona. De tal manera que concibiendo el emprendimiento como una competencia básica trabajaremos habilidades básicas como el desarrollo de la autoestima, la capacidad de planificación, la iniciativa, el creer en nosotros mismos y creer que una idea que ha salido de nuestra mente la podemos llevar a cabo, saber cómo se puede materializar esa idea. Todos esos son elementos propios del emprendimiento que se pueden materializar fácilmente a través de esa competencia básica a desarrollar en la etapa de la educación básica y obligatoria y posteriormente en el resto de niveles, etapas o formación que se plantee a lo largo de la vida. Genial, Isabel. Yo creo que queda muy claro todo lo que hemos abordado sobre el emprendimiento, pero el interés de esta entrevista sobre todo es en la vertiente digital del emprendimiento. Entonces, antes de enfrentarnos a este concepto, nos interesaría también conocer un poco qué es o qué se debería considerar una persona digitalmente competente. Efectivamente, Pedro, los dos conceptos se tienen que unir. Nosotros en el grupo de investigación en tecnología educativa hablamos de emprendimiento digital, hemos unido por lo tanto ambas competencias, competencias, el emprendimiento y la competencia digital. Hemos hablado un poco de emprendimiento y ahora realmente deberíamos responder a esa pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué podríamos decir sobre qué es una persona digitalmente competente? Una persona digitalmente competente es aquella que sabe hacer un uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes contextos en los que se mueve, ya sea el laboral, académico, personal, de ocio, pero también ser capaz de utilizar esas tecnologías para diferentes funciones, para comunicarnos, para comprar, para estudiar, para trabajar, para compartir información. Entonces, en este sentido, una vez que tenemos un poco claro qué es eso de ser competente digitalmente, sí que me gustaría hacer mención al marco europeo de competencia digital elaborado por la Unión Europea, en la que hace alusión a cómo se puede desarrollar o qué elementos componen ese marco de competencia digital. Ser competentes, entonces, en este sentido y según el marco de competencia digital, es saber identificar, saber recuperar y saber analizar información, es saber comunicarnos, compartir y colaborar usando esas herramientas digitales, es también saber crear y editar información, pero sabiendo gestionar la información, es decir, siendo consciente de las posibilidades y de las limitaciones de la propiedad intelectual. También nos tenemos que saber proteger digitalmente y hacer un uso seguro y sostenible de las tecnologías. Y, por último, las tecnologías también nos tienen que ayudar y tenemos que saber identificar necesidades, tomar decisiones, quizá en función de esas necesidades que hemos detectado y saber resolver problemas que nos van surgiendo en el día a día con o sin esas tecnologías, pero haciendo uso de esas tecnologías. Pues, muy bien, Isabel. Una vez que hemos abordado ya algunas ideas claves sobre el emprendimiento y sobre la competencia digital, es el momento de preguntarnos por qué la tecnología se ha fusionado con el emprendimiento, ya que a día de hoy incluso resultaría bastante complicado desligar ambos conceptos. Totalmente de acuerdo. O sea, las tecnologías hoy en día son un pilar básico de la revolución que ha experimentado la sociedad, la economía, el ámbito cultural, desde mediados del siglo XX y no, digamos, ya a partir del siglo XXI. Antes decía al principio de esta entrevista que el emprendimiento es uno de los objetivos prioritarios para el desarrollo social, cultural, económico. Ahora mismo son dos de los conceptos que están marcando el desarrollo de nuestra sociedad. La unión entre ellos es inevitable. Las tecnologías con el papel que tienen actualmente han venido también a tambalear ese ámbito, la actividad de los emprendedores y la actividad del día a día de las personas que tienen ideas y quieren llevarlas a cabo. Las tecnologías en este sentido pueden funcionar de dos maneras en el ámbito del emprendimiento, como herramientas que posibilitan la comunicación y el desarrollo de proyectos de emprendimiento o proyectos de emprendedores, pero también como un medio para la innovación emprendedora en sí al generar emprendimiento en ese entorno virtual en el cual se lleva a cabo. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado a través de esta entrevista, Isabel. Y me gustaría preguntarte que si te gustaría añadir algo para concluir. Pues muchísimas gracias a todos por esta entrevista y por dar difusión al concepto de emprendimiento y al concepto de emprendimiento digital concebido como competencia, que es en realidad el concepto, el ámbito en el que nosotros nos movemos desde el grupo de investigación en tecnología educativa. Me gustaría terminar resumiendo que la competencia de emprendimiento y la competencia digital están estrechamente relacionadas y podemos hablar del emprendimiento digital para referirnos a todas aquellas acciones de emprendimiento en el concepto ámbito, en el concepto, en el ámbito general como competencia básica que hemos dicho, que he estado diciendo en esta entrevista y que tiene lugar en el marco virtual. No obstante, esa relación no queda solo establecida de este modo, sino que existen múltiples posibilidades, sobre todo si tenemos en cuenta las oportunidades que generan las tecnologías para la comunicación, para la interacción social, para generar conocimiento fundamentalmente. O sea, que las posibilidades de esta simbiosis, de esta relación entre emprendimiento y competencia digital son múltiples y están muchas de ellas por explorar. Pues con estas palabras cerramos el programa de Hit Entrevistas sobre emprendimiento digital. Gracias por la atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta.